El Consejo Municipal de Melipilla tomó esta determinación teniendo en cuenta que esta obra se viene representando desde el año 1976 en una iniciativa impulsada por el presbítero Benjamín Ulloa. Tras un receso de cinco años, se retoma esta actividad y más aún se declara patrimonio de la comuna, lo cual fue valorado por el vocero de la Corporación Benjamín Ulloa, Jaime Jiménez, quien de paso agradeció la masiva presencia de melipillanos en la puesta en escena del Viernes Santo. Bueno, estamos muy contentos de cómo resultó esta nueva puesta en escena de esta obra que, como informamos, se viene realizando desde el año 76 a instancia y a creación del padre Benjamín Ulloa y que estuvo suspendida durante cinco años y que este fin de Semana Santo, el día viernes pasado, nuevamente hemos logrado poner en escena y presentarla para toda la comunidad de Melipilla. La verdad es que fueron más de 2.500 personas las que desbordaron ambas funciones. Se colocaron 1.200 entradas en cada una de las funciones y en total fueron más de 2.500 personas las que vieron la obra. Algunas personas quedaron lamentablemente fuera sin poder entrar por el exceso de gente que acudió, no solo movido por el mensaje cristiano y de fe, nosotros representamos la obra de un hombre que vivió en nuestra historia, que cambió el mundo y por lo tanto creemos que es de una tremenda significación no solo para el mundo cristiano sino que también para la humanidad entera. Enseguida, junto con agradecer al aporte solidario entregado por la comunidad el día viernes, Jaime Jiménez destacó la decisión adoptada por el Consejo Municipal. Estamos muy contentos de lo logrado, fueron más de dos toneladas y media las que logramos recolectar y que van camino al norte de nuestro país, producto de la entrada que se pidió como colaboración un kilo de alimento no perecible. Y ello nos llena de orgullo y de satisfacción porque cada uno de los actores y de la gente que estuvo en Iluminación, aquí me acompaña Pablo Miranda, Manuel Aguilera, que estuvieron trabajando en Tramoy e Iluminación y que estuvieron detrás de Bambalina, muchas personas anónimamente, son toda gente aficionada, no hay profesionales, pero lo hicieron con mucho cariño, con mucho entusiasmo, yo creo que la gente logró percibir eso. Estamos muy agradecidos de los medios de comunicación, sin la ayuda de los medios de comunicación tampoco hubiese sido posible que esta obra se conociera tan masivamente como lo ha sido hoy día. Y estamos muy reconocidos de la municipalidad. Queremos agradecer públicamente al alcalde, Mario Gebauer, y a todos los concejales del Consejo Municipal quienes ayer han votado en forma unánime y han hablado respaldando su votación al haber declarado en la sesión del Consejo de ayer Patrimonio Cultural de Melipilla la obra Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de la Corporación Padre Benjamín Ulloa que está participando en la Parroquia Santa Teresa de los Andes. Manifestó que con esta decisión del Consejo se hace un justo reconocimiento a una obra teatral que es de los melipillanos. Esta declaración de Patrimonio Cultural quiere decir que esta obra le pertenece a todo Melipilla que hay un compromiso intrínseco de la municipalidad que representa a la comunidad de Melipilla y por lo tanto esto garantiza que esta obra va a permanecer en el tiempo presentándose año a año para las futuras generaciones y con un vivo testimonio no solo de fe sino también de una verdad histórica tan importante como fue la vida de Jesús. Así que estamos muy agradecidos y reconocidos del municipio, de los medios de comunicación y de la gente que como hemos dicho desbordó la gradería y llevó su aporte que ya va camino al norte. Bueno, significa entonces que ya no van a haber más estos lapsos de tiempo en donde no se realizaba la obra. Significa que el esfuerzo que hemos hecho, aquellos que fuimos formados al alero del padre Benjamín Ulloa y las nuevas generaciones de jóvenes que estuvieron después participando en la parroquia estamos solidificando amalgamadamente un buen equipo que va a garantizar que con esta declaración de Patrimonio Cultural va a tener el respaldo suficiente para que esta obra no se pierda, permanezca en la historia y en el tiempo como un testimonio del esfuerzo de aquellos jóvenes que fuimos formados en ese tiempo con el padre Benjamín Ulloa pero también como un patrimonio cultural. Eso quiere decir que esto va a ser una tradición. Que al igual como en España hay una presentación de una obra que ya lleva muchos, muchos años yo creo que acá también Melipilla con todo orgullo puede decir de que esto en el tiempo también lo van a poder ver nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los que vengan tras ellos.